Ayer murió una mujer Que siempre recordaré Por ser tan buena conmigo Se fue para no volver Tan joven, linda y muy fiel Que cruel ha sido el destino Ayer murió una mujer Que siempre recordaré Por ser tan buena conmigo Se fue para no volver Tan joven, linda y muy fiel Que cruel ha sido el destino Diosito lindo, ¿para qué te la llevaste? Si bien sabías que ella era mi motivo Como una rosa claro Con todo y espinas Era mi amiga Y siempre nos entendimos Mi confidente Ya se ha marchado Me siento solo Desesperado Porque señor Me la has quitado Adiós amiga Cuando te extraño Mi confidente Ya se ha marchado Me siento solo Desesperado Porque señor Me la has quitado Adiós amiga Cuando te extraño No 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 Se marchitó mi vergel, la gardenia y el jazmín Han perdido su fragancia Queda poco por decir, yo también quiero morir Ya se truncó mi esperanza Se marchitó mi vergel, la gardenia y el jazmín Han perdido su fragancia Queda poco por decir, yo también quiero morir Ya se truncó mi esperanza Diosito lindo, ¿para qué te la llevaste? Si bien sabías que ella era mi motivo Como una rosa claro con todo y espinas Era mi amiga y siempre nos entendimos Mi confidente, ya se ha marchado Me siento solo, desesperado Porque señor, me la has quitado Adiós amiga, cuánto te extraño Mi confidente, ya se ha marchado Me siento solo, desesperado Porque señor, me la has quitado Adiós amiga, cuánto te extraño